Bien, estamos de regreso y bueno, pues yo creo que hemos aprendido lo básico de inicio, pero la promesa es que vamos a continuar con más programas aquí con nuestros especialistas, donde vamos a poder entrar más a detalle en cada etapa del ser humano, ¿no? Ya hemos visto que pues es importante desde los bebés, los niños y en el adulto también. Entonces va a haber mucho tema para esto, pero más que solo informar, nuestro objetivo principal es actuar y de esta forma es como le estamos ofreciendo este paquete que está súper bien armado y a un costo accesible o mega accesible en el caso del laboratorio donde se pueden anotar y pueden beneficiarse porque en ese momento van a saber, una, si son diabéticos, dos, si ya son diabéticos, si está controlada o no está controlada y tres, cómo está funcionando su riñón y de cierta forma todo esto le va a dar todo un bagaje de información a estos médicos para que les puedan diagnosticar y decir, bueno, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde puedes caminar? Vamos a buscar frenar la evolución, vamos a controlar la diabetes, en fin, hay mucho, mucho que hacer. Entonces recuerden que somos un país de diabéticos, entonces esto va para todos los diabéticos que en este momento, y bueno, no me dejarán mentir, pero hay un gran porcentaje de personas con diabetes que a los dos años caen ya en un problema renal. Esa es la estadística que tengo yo, no sé si tengan ustedes algún otro dato. No, de hecho hay veces que es peor. Hay personas que cuando debutan o más bien cuando se dan cuenta que tienen diabetes ya tienen daño renal. Ya también. Aplica sobre todo para personas con diabetes noisinoidependiente o lo que se conocía como diabetes tipo 2. Entonces muchas veces al momento del diagnóstico ya tienen algún grado de daño renal mínimo, algunos ya tienen proteinuria. Entonces, como decíamos en la cápsula anterior, una vez que inicia la proteinuria ya la maquinaria que se echó a andar para que el riñón se dañe y pierda su función totalmente ya inició. Exacto. Entonces, lo triste es que se calcula que más o menos 8 o 9% de la población es diabética, pero por cada diabético probablemente hay otro que lo es y no lo sabe. No lo sabe. O no lo quiere saber. O no lo quiere saber, sí, porque eso también es mucha evasión. El que no lo quieran saber no quiere decir que la enfermedad no esté y que la enfermedad no esté haciendo sus complicaciones. Totalmente de acuerdo. Se calcula más o menos que para el año 2025 va a haber 210 mil personas que requieran algún tipo de terapia de sustitución renal. Muchos de ellos van a ser personas con diabetes. Exacto. Bien, hay muchos puntos. Bueno, creo que hemos tocado médicamente lo más. Ahora, las soluciones que tenemos al alcance. Tú ya comentaste algunos, doctora. Tú has comentado algunos otros. La prevención, el diagnóstico oportuno, que bueno, ya ahorita tenemos este paquete de laboratorio que es uno de los elementos que nos hacía falta. Y viene el otro punto, diálisis o hemodiálisis. En el niño diálisis o hemodiálisis o en el adulto diálisis o hemodiálisis. ¿Cuál es la que preferentemente se debe hacer? Bueno, en la población pediátrica se prefiere diálisis peritoneal. Ok. Porque es mucho más noble, permite a un niño llevar una calidad de vida mucho más estable, dializarse durante la noche, hacer sus actividades diurnas sin ningún problema. Y se dice que mantiene un poquito más, o se sabe pues que la diálisis peritoneal nos ayuda a mantener un poquito más el volumen de pipí que orina el niño. Ok. Entonces, mantiene un poquito más la uresis residual, nosotros le llamamos así. Y eso, el hecho de que el niño siga orinando nos ayuda a que no se esté hinchando porque es muy común que los niños transgredan los líquidos. Cierto. Los niños toman y no tomen, no tomen y no les importa. Ellos traen sed y se esconden en la regadera, toman agua de la llave, se esconden y van al garrafón. Es mucho, muy común la transgresión en la población pediátrica. Por esa situación se prefiere la diálisis peritoneal, pero hay situaciones, circunstancias o patologías que contraindican la diálisis peritoneal. Y ahí es cuando también optamos nosotros por la hemodiálisis. Por la hemodiálisis. ¿Nos explicas brevemente lo que es la diálisis peritoneal? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el proceso que se lleva? Claro que sí. En la diálisis peritoneal nosotros tenemos una membrana que es la membrana peritoneal, recubre todos los órganos que tenemos en el abdomen y esa membrana es una telita de piel muy finita que recubre los órganos y que es altamente vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos y a través de esos vasos sanguíneos se aprovecha para hacer el intercambio de sustancias. Se usan unas bolsas, se pone un catéter, una manguerita a través de la panza, a través del abdomen al paciente y esa manguerita va de la piel hacia una bolsa que se conecta y una máquina puede ser hacer manual la diálisis o automatizada, que ahorita ya se prefiere automatizada que una máquina ya te lleva a los recambios. Se hacen recambios en donde se introduce agua con sustancias y con una carga osmolar que va a jalar agua y va a jalar sustancias tóxicas. Se mete agua limpia, se deja un ratito en el abdomen descansar el agua y después se extrae esa agua ya con solutos o ya con toxinas y se van haciendo recambios de acuerdo a la indicación que tenga el paciente. Obviamente entre más pequeño es el paciente porque inclusive tenemos recién nacidos que se tienen que hacer diálisis. En ellos optamos obviamente por la diálisis peritoneal porque también empezar desde chiquitos a acabarnos accesos vasculares es fatal para ellos y más pensando en un trasplante futuro. Entonces es mucho más noble la terapia de la diálisis peritoneal, mucho más accesible se puede hacer en casa y en cuestión de costos pues prácticamente no hay mucha diferencia en costos. A nivel institucional hay mucho más facilidad para la diálisis peritoneal porque los servicios de hemodiálisis tanto en la población pediátrica como en la de adulto están sobresaturados. Sobresaturados. Joder, sí. Y en el adulto doctor, diálisis o hemodiálisis? En un mundo ideal, en un mundo, en un primer mundo la decisión es del paciente, se les ofrece hay diálisis, hay hemodiálisis, las dos son excelentes terapias de sustitución renal, más fisiológica la diálisis peritoneal, habrá situaciones y hablando a la luz de la literatura ofrecen la misma calidad de vida y sobrevida. Ok. Se ha satanizado un poco más a la peritoneal que a la hemodiálisis, hay quienes lo ven al revés, la población lo que a mí me ha tocado escuchar con la gente que me toca tratar y es, creen que hay una, que hay un escalafón, es que es primero diálisis, luego hemodiálisis y ya lo pasaron hemodiálisis porque ya se van a morir. Exacto, como si fueran etapas. Como si fueran etapas y no es así, o sea, la verdad es que se tiene que adecuar la terapia sustitutiva para cada persona, como lo dije antes, en un mundo ideal, yo como médico le tengo que decir al paciente, la diálisis peritoneal te ofrece estas ventajas, estas desventajas, la hemodiálisis te ofrece estas ventajas y estas desventajas. Con esta vas a poder seguir orinando, pero vas a estar sujeto a casa, si fuera diálisis peritoneal continuo ambulatoria, que es la más común en nuestro país, hay que hacerse cuatro o cinco recambios al día, cada cuatro a seis horas, pero llevándola a cabo bien, es una excelente terapia sustitutiva. Hay personas que llevan siete, ocho años y no cambian la diálisis peritoneal por nada porque los cambios no son tan agresivos y se adaptan. Habrá quienes no pueden estar en peritoneal y habrá que pasar los hemodiálisis y también se pueden adaptar y también es un excelente tratamiento. Ambos son iguales y hablamos en términos, híjole, no me gustaría tocarlo, pero en términos de mortalidad es similar en ambos. Es igual. La diálisis peritoneal es igual, ¿de qué depende? De que esté bien indicada y de que el paciente cumpla con el tratamiento. De repente, por situaciones, hay veces que no quieren estar en diálisis peritoneal porque es exigente, porque la diálisis peritoneal exige que el paciente se trate a sí mismo, que se haga los recambios o que la persona que lo cuida, el cuidador, que es otra área también importante en la enfermedad necrónica, esté al pendiente de él, haga los recambios adecuadamente y de ahí depende de que el paciente no se infecte y que el paciente cumpla con el tratamiento. Si no lo hace, pues le va a ir mal. Y muchos dicen, no, no quieren estar sujetos a ello y prefieren la hemodiálisis. Y la hemodiálisis, pues, tiene que ir tres veces por semana a algún centro, ya sea institucional o privado, y ahí la responsabilidad, el paciente asume que recae sobre la unidad. Pero no es una responsabilidad compartida siempre. ¿Por qué? Que la unidad, ya sea institucional o privada, pues le oferta el tratamiento, le realiza el tratamiento de hemodiálisis, pero el paciente tiene que cuidarse su catéter y a veces no lo hacen. Exacto. Se tiene que ver la posibilidad de pasar al paciente a fístula de inmediatamente a un método definitivo. ¿Para qué? Para evitar infecciones del corazón. Y muchas veces, algo muy común que yo detecto tanto en la medicina institucional como en la medicina privada es, yo no quiero fístula porque se ven feas, porque se hacen bolas, ¿no? Y por más que uno les explica, es que mira, si tienes un catéter te puede dar una infección, una infección de catéter puede llegar al corazón, provoca algo que se llama endocarditis y la endocarditis tiene una mortalidad altísima. Es que se ven feas. Se ven feas, vale. Y ese es el motivo por el que muchos no se la hacen, ¿no? Claro. Pero hablando de la pregunta inicial, es, ¿debiera ser lo que en manera conjunta decida el paciente junto con el médico? La diálisis peritoneal es una excelente opción, sobre todo ahorita que está la diálisis peritoneal automatizada, es ideal para pacientes con diabetes, les va muy bien a los pacientes con diabetes porque el paciente con diabetes, hablando o ya desglosando el tema de diálisis peritoneal, tienen un peritoneo especial, ocasionado por una diabetes que se llama un peritoneo altotransportador. Y el altotransportador requiere de recambios de corto tiempo y muchos recambios. Ok. Y cada rato, recambios de dos horas, una hora cuarenta y cinco. Y eso evita que el paciente se hinche, se delatice. Si a un paciente diabético habitualmente lo dejamos con diálisis peritoneal continua, ambulatoria, que es la de cuatro a seis horas, habitualmente el paciente en la gran mayoría va a comenzar a tener edema. Y el gran problema porque van a estar hospitalizados es porque tienen un edema bastante importante, comienzan a generar derrame pleural, que es agua en los pulmones, llegan a una condición incluso que sea manasarca, que están todos llenos de líquido. Pero ahí la situación es, no es que la diálisis sea mala, más bien está mal indicada. Claro, exacto. Entonces, hay cuatro tipos de peritoneo. Hay personas también que las tienen en diálisis peritoneal, que son los bajos transportadores. Y no deberían, o sea, el solo hecho de ser un bajo transportador es contraindicación para peritoneal. Esos pacientes son los que deben de entrar a hemodiálisis directos, porque jamás se va a lograr tener un buen control de asuados. Es característicamente un paciente que no se hincha, son pacientes que están secos, habitualmente son pacientes jóvenes, pero manejan ureas, toxinas, urea y creatinina sumamente altas, sumamente altas, y eso nunca los controlan y habitualmente tienen una mortalidad muy alta. Entonces, esos son para hemodiálisis. Complicado, la verdad, sí. Habitualmente debe ser decisión consensuada, compartida. Habrá situaciones en específico donde se tiene tú, eres para esto, tú para otro. Claro. Y también está la mejor opción de tratamiento, pues es el trasplante. Pues sí. El trasplante renal es la mejor opción de tratamiento. Hablando ya de la realidad, eso es la teoría, ¿no? Pero bueno, primeramente, les comento que recientemente acabamos de hacer una alianza, bueno, además de que los especialistas, los médicos, que están muy, muy, muy capacitados, obviamente con mucha experiencia, pero hicimos un recorrido por la Unidad de Cuidados Renales de Occidente, UCRO, y es una unidad de hemodiálisis certificada. La verdad es que habíamos conocido varias, o por no decir muchas, pero varias aquí en la ciudad, y ninguna, ninguna habíamos encontrado que se apegue tanto o que se apegue al 100% a las normas oficiales. Yo creo que eso es algo bien importante porque nos hemos dado cuenta que en muchas unidades de hemodiálisis realmente no se están apegando a las normas oficiales. Esto que hace que, obviamente, para empezar, el paciente no siente ninguna mejoría o una mejoría mínima, pero sí puede traer como consecuencia muchísimos problemas como tipo infecciones, etcétera, porque no están apegados a la norma oficial. Y bueno, hay un tema que, la verdad, yo sí quisiera también que lo comentáramos en general, sin decir nombres, pero la parte de los filtros, o sea, nosotros hemos visto que hay algunas unidades de hemodiálisis que los reutilizan hasta 15, 20 veces. ¿Cuál es la norma oficial y lo que se debe hacer? Y que sé que ustedes lo están manejando en esta Unidad de Cuidados Renales de Occidente, en UCRO, y que esta certificación viene por algo, y de alguna forma nosotros lo hemos verificado. Entonces, doctora, doctor, si nos comentaras más o menos, ¿qué sucede? Sí, miren, la norma, la principal norma en la que nosotros nos apoyamos es la norma oficial mexicana para la práctica del hemodiálisis. Esa norma oficial mexicana nos establece pauta por pauta cuáles son los lineamientos por los cuales todas las hemodiálisis nos deberíamos de regir. Que, como comenta, tristemente no todas las hemodiálisis o todas las clínicas de hemodiálisis cumplen con el 100% de los criterios. Nosotros sí somos muy cuidadosos en cada lineamiento, tenerlo al margen, porque nuestra principal prioridad son los pacientes. No nos gusta jugar con la vida, ni con la calidad de vida, ni con la salud de nadie. Qué bueno, felicidad. Nuestra principal prioridad es el paciente. La norma oficial mexicana establece que se pueden reusar filtros hasta 12 veces, tiene permitido la norma oficial mexicana. Y obviamente para poder reutilizar en un solo paciente un filtro, que siempre el filtro debe ser para ese paciente únicamente, debe seguir ciertos lineamientos. Se debe lavar de una manera especial, con una sustancia especial, guardar y almacenar en una sustancia especial. Y nosotros sí tenemos todas las normas establecidas. La norma oficial establece que hasta 12 lavados permite, o está dentro de los lineamientos, hasta 12 lavados en el filtro. Pero sí, tristemente, hay unidades que lo utilizan más. Y mucho es por la cuestión de costos. Bajar sus costos. Pero a costa, pues obviamente... De la salud. De la salud y de la eficacia que pueda tener, ¿no? Bueno, las instituciones públicas, como estas otras unidades, ¿qué nos podrías comentar tú, doctor, acerca del reuso, la reutilización de los filtros? Pues en las... Yo trabajo también en institución pública, específicamente en el IMSS, ahí no hay reuso. El IMSS no permite el reuso por políticas del IMSS. Entonces, no hay reuso, pero la norma oficial lo permite hasta 12 veces. Entonces, desconozco si hay reuso en otra institución, sé que en el IMSS no hay reuso. No me consta porque no trabajo ahí, pero sé que no lo hay. Desconozco si en Secretaría de Salud haya reuso o no. Hasta donde sé, creo que no, pero no me consta. Puedo hablar en específico del Instituto Mexicano de Seguridad Social, ahí no hay reuso. Todos los filtros son nuevos. Ok, perfecto. Entonces, quiere decir que de alguna forma lo que nosotros hemos detectado, porque la verdad es que en la institución pública no hemos tenido acceso como para eso. Bueno, y además, pues siempre que va a una institución pública, pues a uno le leen ahí todo lo que uno quiere escuchar. Lo que es, eso es. Y ya, ¿no? No nos podemos acceder a nada más. Pero en lo privado sí hemos sabido y hemos tenido esas experiencias. Entonces, probablemente la situación más problemática es dentro de lo que es lo privado, ¿no? Ahora, aquí hay otro punto también, y lo quiero compartir con ustedes, en el sentido de que necesitamos sumar esfuerzos y de alguna forma decíamos hace rato algo que sucede. Es una realidad y el hecho es que el paciente anda rebotando de un lado a otro, desde con el médico general, luego otro y otro, hasta que por fin llega alguien que por lo menos le da al clavo y dice, es esto. En ese camino se gasta muchísimo dinero el paciente. Tenemos un gran, teníamos antes de la pandemia un grave problema económico y creo que ahorita después de la pandemia está todavía más acentuado. Entonces, creo que el optimizar el recurso de los pacientes va a ser bien importante. Y tú como presidente o expresidente del colegio de nefrólogos, y en este caso hablaremos también con los de pediatría, ¿creen que en un momento dado los pudiéramos integrar como para hacer un bloque, como para hacer que las cosas se hagan bien, por lo menos aquí de inicio en Guadalajara? Pues, bueno, a mí me tocó ser presidente, ahorita soy expresidente, fue hace, del 2018 a 2019, y había esfuerzos por parte del colegio, lo sigue habiendo actualmente, y ya había desde antes para hacer esfuerzos junto con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, con la Universidad de Guadalajara y con la Secretaría de Salud, que era la más accesible, para hacer estudios de muestreo, de screening, para detectar casos de enfermedad renal crónica, y sobre todo concientizar, hacer más, como colegio es más la labor de concientizar a la población. Claro. Ya el screening como tal le toca a las instituciones y a los médicos, ¿no? Al gobierno. Alguna vez se propuso, en su momento, en gestiones anteriores a la mía, en la mía se le trató de dar seguimiento a eso de, ¿por qué no en las escuelas hacer una detección masiva de proteinuria? Claro. Tan sencillo como eso, ¿no? El dipstick, la tirita reactiva cuesta 15 pesos, 20 pesos, no sé cuánto cueste. Habrá que empezar nosotros a hacerlo. Quizá por 20 mil niños, a lo mejor diga uno, no, pues sí es caro, pero de esos 20 mil niños o 100 mil niños, van a salir varios con proteinuria, que si no se detectan ahí, después van a estar en diálisis. Y van a costar mucho más. Un millón de veces más caro tenerlos en diálisis que gastar 20 pesos en la detección e invertirle unos miles de pesos en el tratamiento, quizá. Son ahorros mal entendidos ahí, ¿no? Sí, entonces creo que la política con la que se ha regido el colegio, digo, yo no puedo hablar ahorita ya porque ya no soy el presidente, pero sí ha sido esa la tendencia del colegio de concientizar y trabajar de manera conjunta con el gobierno del estado para tratar de hacer campañas de detección. No las hace el colegio como tal. O sea, el colegio no es un órgano que pueda hacerlas, pero sí es una voz autorizada para decir, se puede hacer o dirigir. Sí, armar la infraestructura. Podemos hacer esto en niños, podemos, por ejemplo, todos los que van entrando. Yo recuerdo cuando, en su momento, hace muchos años, entré a la prepa, se hacían exámenes de laboratorio. Nos pedían examen de orina y de sangre a todos los que íbamos, todos los aspirantes a la Universidad de Guadalajara, nos hacían exámenes. Les conozco y se ganan ahora, creo que ya no. Creo que no. Entonces, y ahí era un buen momento donde se detectaban. Ya de... Muchos casos, ¿no? Entonces, personas, o sea, si tiras proteínas en orina, no es normal. Claro. Busca al nefrólogo ya directamente. Exacto. Proteínas en orina, hay que ir al nefrólogo. Y esa es un poquito la finalidad de lo que vamos a hacer en la campaña de que de cero se vayan directamente con ustedes los especialistas. Este, bueno, se nos acabó el tiempo, el programa también. Haremos nuevos programas, eso ténganlo por seguro. Ya ahorita le podemos anticipar que el jueves 10 de marzo, aquí estaremos nuevamente hablando de este tema. Mientras tanto, en redes, síganos, díganos qué necesitan, anótense para todos estos beneficios que le estamos ofreciendo. Y hay que aprovecharlo. Doctora, muchísimas gracias. Y pues estaremos hablando y también nos tendremos que acercar al Colegio de Pediatría. Claro que sí. Y muchísimas gracias por la invitación, encantada de volver a estar aquí. Al contrario, pues por aquí no estaremos viendo las caras. Bueno, y también en el día a día esperemos también, ¿no? Sí, claro que sí. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una muy buena tarde y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.